Estamos volviendo a cocinar Es barragito Es barragito Vamos a ponerlo aquí A ver si Lo voy a poner aquí Es barragito Es barragito Es barragito A ver si salen A ver Ah si Ahí Ahí están volviendo el barragito Vamos a calentar la manteca Vamos a calentar la manteca Vamos a dar este cubo hirviendo la manteca Le echamos la cebollita Le echamos el chile Después cortamos A ver si es barragito Ya Ya Vamos a calentar la manteca Vamos a calentar la manteca Vamos a calentar la manteca Loí vamos a sofre de esparradito dejamos sal al gusto antes lo preparamos con carne de pollo paisanes del norte ahora dejamos suca toda de vez en cuando le echamos té ahí está comandú comandú vamos a partir de tomate vamos a ponerlo listo vamos a ir 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 vamos a ir